En una sesión convulsa comparecieron en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público Miren Martínez, dueña de la empresa MR Comunicaciones Políticas y David Landergreen, ambos seleccionados por la Caja Costarricense del Seguro Social como proveedores de materiales hospitalarios como mascarillas y gorros y envueltos en la polémica tras conocerse irregularidades en el proceso de adjudicación. Durante la sesión, tanto Martínez como Landergreen indicaron que se abstenían de declarar. En el caso de Landergreen, lo indicó desde el principio de su comparecencia, mientras que Martínez alegó que se abstenía debido a que no la dejaron finalizar su exposición inicial. Según el diputado Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, quedó claro que Martínez no tenía intenciones de responder las consultas de los legisladores. Muchas gracias, señor diputado. Me abstengo a declarar. Perdón, yo he entendido, no sé si entendí mal. Entendí que la doña Miren había agradecido el gesto, que iba a dejar su declaración completa por escrito, doña Miren, y que iba a contestar preguntas. No les va a contestar. Disculpe, don Carlos Ricardo, yo creo que en ningún momento he indicado que voy a responder preguntas. Sí, eso fue lo que usted dijo. Pero de todos modos, le dimos 20 minutos. Le dije que les voy a dejar la declaración, sin ningún inconveniente. No, no, claro, vamos a ver. Doña Miren, y en este caso no estoy teniendo una conversación con usted, refiérase a mí solo cuando le pregunte. Vamos a ver. A doña Miren, doña Miren habló aquí 10 minutos. Ella tenía una expectativa de hablar 20, que fue lo que al principio habló 5 más 5 del señor diputado Núñez Piña. Yo le di 10 y el diputado Prenda le dio otros 10. O sea, ya no iba a tener 20, iba a tener 30. Yo sí quisiera que quede constando, señora presidenta, que evidentemente lo que ha venido doña Miren aquí es a plantear un showcito alrededor de sus caprichos, porque es evidente que su abogado, desde antes de venir a esta sala, ya le había indicado que no debería contestar las preguntas de esta comisión. El diputado también aseguró que la adjudicación fue irregular y que así quedó en evidencia. Que en el expediente no se sabe cómo llegaron estos dos señores a presentar oferta formal cuando sus proformas habían sido rechazadas el 13 de mayo. Y mientras nosotros no sepamos eso, por lo menos desde mi perspectiva, las empresas de ambos entraron por la ventana al procedimiento de la caja costarricense del Seguro Social. Y aquí no estamos hablando de que les adjudicaron la venta o la compra de cuatro resmas de papel. A estos señores les adjudicaron la compra de millones de dólares y de millones de mascarillas que tendrían que usar las y los funcionarios de la caja que están arriesgando sus vidas. Dicha posición fue secundada por el diputado independiente Jonathan Prendas, quien reclamó también el silencio de los comparecientes. Costa Rica está indignada por lo que se hizo en ese concurso. Las últimas tres semanas hemos estado con más preguntas que respuestas. Y ustedes tres vienen acá y solo una persona se digna tener cortesía con Costa Rica. Y digo una sola persona porque a David ni siquiera se le puede preguntar en esta Asamblea Legislativa por qué don Hans Prendas y también Luis Fernando Porras le llamaron en la noche del domingo 17 de marzo, un día antes de que se presentara la oferta de HMG para darle las especificaciones del tiempo de entrega para que el día después, el 18, tuviese la oportunidad de mejorar la oferta. Además, en la sesión compareció Enrique Meseguer, quien participó de la licitación, pero no se le adjudicó, pese a su experiencia como proveedor. Esta investigación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público se estudia bajo el expediente 22.146 que busca esclarecer los procesos llevados a cabo para las compras y contrataciones realizadas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de la declaratoria de emergencia por la epidemia del COVID-19.